Hola, soy Sola Insa, terapeuta, astróloga, profesora e investigadora del misterio. Comparte este vídeo con tus conocidos porque tú eres el hacker de la Matrix 3D. Hola amigos, soy Rafa Fernández, soy historiador e investigador del misterio. Comparte este vídeo con quien quieras porque tú eres el hacker de la Matrix 3D. Soy María Selena Dostuni, le doy voz a tu corazón, buscame. Te invito a compartir esta canción en todas tus redes, que sea conocida. Compartila, porque tú eres el hacker de la Matrix 3D. Hola, mi nombre es Mónica Fonegra, soy generadora de conciencia a través de la moda sostenible. Hoy te quiero invitar a que compartas este vídeo a millones de personas porque tú eres el hacker de la Matrix 3D. Hola, soy Joan Gámez López, experto en geología y radiaciones del hábitat. Comparte este vídeo con quien tú quieras porque tú eres el hacker de la Matrix 3D. Hola, mi nombre es Carolina Cammani, soy astróloga y acompañante de procesos de transformación interior. Te agradezco que compartas este vídeo con quien quieras porque sos el hacker de la Matrix 3D. Hola, soy Gabriela Lunari, la creadora de la Bionergia Aurea. Comparte el videoclip para expandir conciencia y recuerda, tú eres el hacker de la Matrix 3D. Hola, amigos, soy Nora Belmont, astróloga, terapeuta en psicobiología y te invito a compartir este vídeo con quien quieras porque tú eres el hacker de la Matrix 3D. Hola, amigos, ¿cómo están? Soy Javier Sevilla, soy terapeuta holístico e investigador. Comparte este vídeo en todas las redes sociales con quien te resuene porque tú eres el deshackeador de esta Matrix 3D. Hey, brother. Es fácil darse cuenta de las perversas mentiras en que vivimos. Creencias, hábitos, costumbres, tradiciones, leyes. La única solución para un cambio es despertar la conciencia, la libertad de la creatividad, el darnos cuenta del por qué sentimos lo que sentimos. Solo así podemos cambiar. No aguanta que sigamos siendo cómplices de nuestra propia esclavización y de otros seres vivos. Raza humana y demás razas, ha iniciado un nuevo paradigma musical. Y Bankis, el ser musiconsciente, con esta canción se va a sacudir tu conciencia. ¿Por qué? Porque eres el hacker de la Matrix 3D. Borrega Humana. ¡Huepa! Sistemas de educación que te mantienen dormido en la prisión. ¿Por qué estudiar así para ser alguien, si ya somos hijos de la creación? ¿Por qué creer en los mismos sistemas, civilización tras civilización, si todos funcionan como una misma matriz de deuda, de esclavización? Paradigmas de poderes de seres desalmados que promueven la sumisión. Mientras que cínicamente ejecutan su misión, la mismísima corrupción. Monarquías, políticos, religiones y banqueros. Socios de la crucifixión de predadores. Muchos atrapados en la pedofilia y la prostitución. Tú eres el hacker de la Matrix 3D. Borrega Humana. Tu conciencia es el hackeo final de la Matrix 3D. Borrega Humana. Tú eres el hacker de la Matrix 3D. Borrega Humana. Tu creatividad es el flote y la herta hackeante de la Matrix 3D. Borrega Humana. Sistemas de alimentos con químicos agrotóxicos, perversa intención. Vacunas químicas venenosas con metales pesados. ¡Qué perversión! Todo el día trabajando como entes en prisión para los dueños de la corporación. Sistemas de salud, de trabajo y de pensión que solo juegan a la esclavización. No se quedan atrás las industrias de la música, del cine y de la televisión. Que entre casting, grabaciones, videos, viajes y shows son la escuela dura y cruda de la prostitución. Donde te cobran payola la lata y toda clase de comisión. Donde si te duermes te depredan con todo tipo de drogadicción. Tú eres el hacker de la Matrix 3D. Borrega Humana. Tu conciencia es el hackeo final de la Matrix 3D. Borrega Humana. Tú eres el hacker de la Matrix 3D. Borrega Humana. Tu conciencia es el hackeo final de la Matrix 3D. Borrega Humana. Grandes barques comerciales manipulando y envenenando a la población. Minerías farmacéuticas depredan a la madre tierra. Qué pirados que son. Sectas secretas con rituales carnales, sexuales y de sangre. Qué putrefacción. Tengo hoy más deuda pa'l alma y pa'l ser humano. Pero qué ambición. Voy a reír, voy a bailar, vivir, vivir y escucha bien despierto esta composición. Respira, disierne, correlaciona y comprende. De los disivakis pon atención. Despertemos en conciencia para vivir la verdadera ascensión. Donde existimos con más brillo y con más color. Como allá en la quinta dimensión. Tú eres el hacker de la Matrix 3D. Borrega Humana. Tu conciencia es el hackeo final de la Matrix 3D. Borrega Humana. Tú eres el hacker de la Matrix 3D. Borrega Humana. Tu creatividad es el flot de libertad. Hackearte de la Matrix 3D. Borrega Humana. ¡Ca! Necesitamos seguir creyendo que disque tenemos que trabajar como esclavos para disque ganar dinero. Para disque poder vivir dignamente en un hermoso planeta que de forma natural y abundante nos brinda. De sobra muchísimo alimento orgánico, mucha agua y demás, bondades y recursos para vivir plenos, libres, sobrados, felices y saludables. ¡Puede ser el hacker de la Matrix 3D! Borrega Humana. ¡Puede ser el hacker de la Matrix 3D! ¡Puede ser el hacker de la Matrix 3D! ¡Puede ser el hacker de la Matrix 3D! Borrega Humana. ¡Puede ser el hacker de la Matrix 3D! Borrega Humana. Relaciona. ¡Puede ser el hacker de la Matrix 3D! ¡Despierta tu conciencia! ¡Puede ser el hacker de la Matrix 3D! Activando ADN. Libres y soberanos ya. Aquí y ahora. ¡Puede ser el hacker de la Matrix 3D! 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 Gracias.